Buenas tardes compañeros y maestro, nosotros somos el equipo 5 que está conformado por Cárcamo Robles Jorge Humberto, Rosas Hernández Kenia, Zúñiga Alarcon Alejandro y un servidor Gómez Cruz Carlos Yamel. Nosotros les hablaremos sobre la electroremediación que en su aplicación ya que es un tema bastante amplio decidimos concentrarlo a la electroremediación del suelo. Resumen. En los últimos años y haciendo frente al problema de la contaminación se ha incrementado el interés por desarrollar y mejorar tecnologías que ayuden a solucionar el problema, como por ejemplo los suelos contaminados. La mayoría de éstas se han orientado hacia los procesos de remediación in situ, dentro de los cuales se han propuesto a la electroremediación por su capacidad de remover contaminantes tanto orgánicos como inorgánicos. El presente trabajo ofrece una explicación sobre la tecnología de electroremediación para la restauración de suelos contaminados con compuestos orgánicos e inorgánicos. Se presenta el fundamento técnico, los mecanismos para remoción del contaminante, los factores que influyen en el proceso, las variantes electrocinéticas utilizadas para mejorar su rendimiento, así como una visión sobre su aplicación en campo. Introducción. La electroremediación es una tecnología amigable con el medio ambiente, pues su aplicación nos ayuda a solucionar el problema de los suelos contaminados. La mayoría de éstas se basan en procesos de remediación in situ, dentro de los cuales la electroremediación es pionera por su capacidad de remover contaminantes tanto orgánicos como inorgánicos. El proyecto presente muestra una revisión sobre la tecnología de electroremediación para la restauración de suelos contaminados por plomo, cadmio y arsénico, provenientes de residuos mineros utilizando agua y ácido acético como electrolitos para un suelo arenoso 93% arena, contaminado por residuos mineros. Tipos de electroremediación. La electroremediación involucra la aplicación de un campo eléctrico en una zona porosa. Generalmente se encuentra saturada con agua o algún electrolito, como es el caso de ciertos ácidos orgánicos que presentan ciertas ventajas para este tipo de procesos. Como consecuencia de la aplicación del campo eléctrico, se genera principalmente tres fenómenos de electrocinética. Estos son. Electroosmosis, que representa el movimiento del líquido respecto a la superficie sólidas inducido por el campo eléctrico. Esto se produce debido a que en las superficies no equilibradas de las partículas del suelo predominan cargas negativas y atraen el líquido hacia el cátodo que se comporta como un gran cation. Electromigración. Es el mecanismo primario de la remediación. Es el movimiento de especies iónicas disueltas que están presentes en el fluido del poro, debido a la influencia de un campo magnético. Electroforesis. Corresponde al desplazamiento de partículas coloidales cargadas en suspensión en un líquido. Tienen una importancia muy inferior a los dos anteriores en este proceso. Los pasos de transformación del contaminante dependen de las especies químicas y de las condiciones del ambiente. No obstante, la mayoría de los contaminantes pueden transformarse en algunas especies solubles. En el proceso de electroremediación del ambiente ácido en el ánodo favorece la desorción y disolución del metal. Algunos iones pueden existir como cationes o como complejos aniónicos. ¿Qué tal profesor y compañeros? Mi nombre es Kenia Rosas Hernández y les voy a dar una breve explicación acerca de la contaminación del suelo. Para la base referencial mundial de recursos suelo liderada por la ONU, el suelo es cualquier material dentro de dos metros de superficie terrestre que está en contacto con la atmósfera, con exclusión de los organismos vivos, las áreas con hielo continuo, que no están cubiertas por otro material y los cuerpos de agua con profundidades mayores a dos metros. Esta definición también incluye la roca continua, los suelos urbanos pavimentados, áreas industriales, cuevas y los suelos subacuáticos. La clasificación más actualizada incluye 32 unidades de suelo y está basada en las diferencias que existen en sus características diagnosticadas, horizontes, propiedades físicas, químicas y biológicas. Ahora procederé a explicar la clasificación de los suelos. Las ciencias del suelo no poseen un sistema de clasificación universal. Lo que son utilizados por la mayoría de los países dependen de cada país. En su mayoría, cada uno cuenta con un método propio de clasificación que se base en sus necesidades prácticas. Esta situación complica la comparación internacional, pues no existe una equivalencia entre sistemas de clasificación. Sin embargo, se ha intentado armonizar en un sistema en función de la taxonomía de los suelos. En México, los sitios contaminados pueden definirse como el lugar, espacio, suelo, cuerpo de agua, instalación o cualquier combinación de estos que ha sido contaminado con materiales o residuos que, por sus cantidades y características, pueden representar un riesgo para la salud humana, a los organismos vivos y el aprovechamiento de los bienes o propiedades de las personas. La Semarnat clasifica los sitios contaminados en dos tipos. Por un lado, los denominados pasivos ambientales, de grandes dimensiones y con obligación de remediación, con problemas causados por el uso industrial del suelo y manejo inadecuado de los recusidos peligrosos y que no fueron remediados oportunamente para impedir la dispersión de los contaminantes. En segundo lugar, se encuentran los sitios contaminados causados por emergencias ambientales, cuya tensión ocurre cuando la contaminación del sitio deriva de una circunstancia o evento indeseado o inesperado. El Sistema Informático de Sitios Contaminados, Cisco, tenía identificados 587 sitios en el territorio nacional. El sistema ha permitido identificar los sitios contaminados y priorizar según su riesgo con base a una evaluación de riesgo ambiental preliminar. Para 2013, las entidades con mayor presencia en sitios identificados y acumulados como contaminados fueron Veracruz con 69 sitios, Querétaro 58, Guanajuato 48, Colima 38, el Estado de México con 36, Michoacán 34 y Aguascalientes 31. La electroremediación es una tecnología que se puede emplear para restaurar suelos contaminados. Esta se basa en la generación de un campo eléctrico a partir de la corriente directa, para aplicar una diferencia de potencial o también aplicar corriente directa. Se requieren de dos electrodos, un ánodo y un cátodo, los cuales son colocados en pequeños agujeros excavados en el suelo a tratar. Estos pequeños pozos se humedecen con un electrolito para optimizar la conducción del campo eléctrico. El electrolito permite transportar el contaminante hacia los pozos donde ser extraído. Al contrario del arrastre de fluidos, esa técnica nos permite establecer una migración dirigida, la cual evita la dispersión del contaminante fuera de la zona de tratamiento, por lo que resultaría ser más efectiva. Muestreo y caracterización de la zona. El objetivo del muestreo es obtener datos relevantes del área donde se llevará a cabo la electroremediación. Por medio de un análisis se obtiene información como determinación del riesgo a la salud humana, la presencia y concentración de los contaminantes específicos, medir la eficiencia de métodos de limpieza y de control de los contaminantes, determinar el daño de la flora y fauna por contaminantes específicos, identificar fuentes de contaminación así como sus rutas, mecanismos y receptores potenciales. Tipos de muestreo. Estos son algunos tipos de muestreo más comunes y simples que se utilizan en la electroremediación. El muestreo a juicio. Son a criterio completamente personal y generalmente lo realiza un experto. El muestreo aleatorio simple se utiliza cuando se tienen pocos datos de la zona a medir. El muestreo aleatorio estratificado se divide en estratos la población a evaluar y se realiza un muestreo aleatorio. Muestreo sistemático. Se ubica la muestra en un patrón regular en toda la zona del estudio. Tipos de muestra. Se cuentan con dos tipos de muestras, las simples y las compuestas. Las simples se toman como representativa si la composición de los contaminantes no cambia con respecto al tiempo. En las compuestas son muestras que resultan al mezclar diferentes muestras simples conocidas como submuestras. Se mezclan en un recipiente de acero inoxidable o plástico. Las cantidades varían dependiendo del tipo de estudio del muestreo, tamaño del terreno a muestrear, diseño de muestreo seleccionado, tipos de muestras y los recursos económicos disponibles. Visto lo anterior, hablemos un poco más acerca de la electroremediación del suelo. Hay factores que inciden o intervienen en la remediación de los suelos que se tienen que tomar en cuenta antes de la aplicación de cualquier método utilizado. Estos son factores de organismos vivos, como la capacidad metabólica, población degradadora, nativos genéticamente modificados. Factores propios del suelo, como la temperatura, la humedad, el pH, aceptores de electrones y nutrientes. Por último, los factores del contaminante, como lo son la toxicidad, la concentración, disponibilidad, solubilidad y la absorción. Bien, la electroremediación del suelo es una de las distintas técnicas de remediación de los suelos. Otros ejemplos son la inundación de los suelos, lavado de suelos, algún tratamiento químico, solidificación y estabilización, entre otros. Se selecciona el que mejor se adapte a sus necesidades. Entrando en el tema que nos compete, la electroremediación o remediación electrostática es una de las técnicas físico-químicas más actuales para la remediación in situ de suelos contaminados con metales pesados o compuestos orgánicos polares, mayormente utilizada en suelos de baja permeabilidad. El método se basa en aplicar corriente directa de baja intensidad a los suelos contaminados por medio del uso de electrodos catódicos y anódicos. Se genera un campo eléctrico en el cual se movilizan las especies cargadas positivamente hacia el cátodo y las negativamente cargadas hacia el ánodo. Como cualquier técnica, esta cuenta con sus ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas tenemos que está disponible comercialmente, el contaminante puede separarse del suelo con facilidad, incluso en su forma pura. Es una alternativa eficiente, se puede aplicar a suelos arcillosos. Como desventajas, tenemos que no es aplicable en todos los tipos de suelo. El suelo tratado pierde ligeramente su fertilidad. Es necesario hidratar el suelo por lo menos 24 horas antes de realizar el método. Los valores extremos de pH o reacciones redox disminuyen su eficiencia considerablemente. En cuanto a los tiempos y los costos de la técnica, dependen directamente de la profundidad del sitio contaminado. Puede tardar desde unas cuantas horas, semanas e incluso hasta 6 a 8 meses. El material de los electrodos también tiene que ver en el costo, la conductividad del suelo y, por supuesto, el costo de energía. Como ya se mencionó, existen distintas técnicas de remediación de suelos in situ. A continuación, se muestra un cuadro comparativo de distintas técnicas, demostrando las eficiencias y las efectividades de cada una en los distintos parámetros mostrados. Se recomienda siempre recordar que la técnica a utilizar depende de la necesidad del suelo. Pasando al ejemplo de aplicación de la técnica de electroremediación, tenemos una muestra que se utilizó en una zona de exposición de riesgo del distrito minero de CIMAPAN en Hidalgo, México, la cual fue denominada MCP31, de la cual se presenta el análisis químico que tenemos en la primera imagen. Este suelo estaba contaminado con plomo, cadmio y arsénico. También tenemos que se determinó en el análisis químico tanto su pH como su conductividad. Ahora, esta muestra que se analizó, se analizó con una celda que fue empacada con 250 gramos del suelo contaminado y se humectó al 26% mezclándola con la solución electrolítica, la cual fue una mezcla de agua y ácido acético. Esta misma solución fue usada en los compartimientos catódicos y anódicos, las cuales fueron separadas por medio de un papel filtro Wattman 42, el resultado resultando en el ensamble que tenemos en nuestra segunda imagen. Aquí mismo se representa el esquema de tal celda. Ahora, nosotros tenemos una tabla de resultados, la cual nos dice que todos los resultados que se obtuvieron de nuestro análisis. Ahora, cabe mencionar que todos estos experimentos se realizaron con un potencial constante de 20 volts y una duración de 24 horas para cada uno de los experimentos. También se midió el pH, colocando un potenciómetro para sólidos, colocado en la superficie y en la parte interna de los electrolitos a distintos tiempos al igual que la conductividad. Ahora, al terminar la prueba, se repartió en 5 fracciones, nombrando para cada una por secciones desde el ánodo hasta el cátodo. Posteriormente, se secaron durante 48 horas a temperatura ambiente. Esto quiere decir que estaba a una temperatura de alrededor de 20 y 25 grados centígrados. Cada sección se separó nuevamente en 3 por medio de ingestión ácida. Y se determinó la concentración del arsénico, del plomo y del cadmio, los cuales son los contaminantes que se tenían al principio. Este análisis se hizo por absorción atómica. El pH y la conductividad eléctrica se analizaron con una dilución de cada una de las secciones con relación 1 a 2, una parte de suelo por 2 de agua respectivamente. Y por último, se compararon los resultados obtenidos con los de una muestra del suelo contaminado sin tratar. Esto nos da las gráficas que tenemos en la última imagen. La primera nos representa las secciones de la celda que nos mencionaban hace un momento. Y la comparan contra la conductividad que va de micro Siemens. Bueno, sus unidades son micro Siemens sobre centímetro. También tenemos las tres gráficas de concentración. La primera nos representa la concentración del plomo, la concentración del cadmio y la concentración del arsénico. Ahora, para los experimentos que se realizaron en este ejemplo, se observó que las propiedades de los suelos son muy importantes. Debido a que dependiendo de la composición del mismo, se debe elegir el tipo de electrolito a utilizar. Esto ya se había mencionado anteriormente, ya no lo habían mencionado nuestros compañeros. Que sí, precisamente es uno de los factores que inciden en la electroremediación del suelo. También, aparte de que esto influye en el costo de tal remediación. También, dependiendo del tamaño de la partícula del suelo, es la capacidad que tendrá para absorber el analito. También cabe mencionar que ya se mencionó que este tipo de métodos se utilizan mucho para suelos arcillosos. Las arcillas, junto con la materia orgánica, determinan la capacidad de intercambio iónico. Y esto es muy importante en nuestro sistema. Ahora, por último, para la concentración de los metales pesados, se observó que existe disminución con respecto al inicio, como el plomo. Que en el experimento 2 alcanzó una disminución del 12%. O sea, tenemos hasta el 98 partes por millón. Para el cadmio, se disminuyó en un 22%, 7 partes por millón, en el experimento 1. Y finalmente, para la remoción del arsénico, fue del mismo modo un 22%, con 79 partes por millón, en el experimento 1. Todos estos experimentos se realizaron en un tiempo de 24 horas, como ya lo había mencionado anteriormente. Este experimento se lleva a cabo en un tiempo muy corto. Esto porque la literatura menciona que hay tiempos de más de 3 semanas hasta meses. Como ya lo había mencionado mi compañero, el método va a variar dependiendo qué tipo de suelo tenemos. Entonces, como ya lo había mencionado también, podemos tardar desde semanas para una remediación del suelo. Y puede ser incluso hasta 6 u 8 meses. Esto dependiendo de qué tan contaminado esté, o más bien, qué tanto queremos remediar el suelo. En conclusión, en México se tiene un estimado de los suelos contaminados de 849 mil metros cuadrados. Esto por datos de la Semarnat del año 2013. Las actividades humanas deterioran cada vez más uno de los recursos más importantes, sin prever las consecuencias del futuro. Nosotros como ingenieros, es parte de la ética profesional de nosotros pensar en la sustentabilidad. Sabemos que nuestra carrera ocupa muchos ámbitos laborales. Sin embargo, siempre debemos de tratar de tener en cuenta esta parte de la sustentabilidad. La electroremediación y otras técnicas fisico-químicas son un punto importante para atacar este problema. Bueno, pues tan solo gracias a la electroremediación del suelo, se han tratado poco más de 849 mil metros cuadrados. Siendo esta una de las técnicas menos costosas, menos dañinas y más efectivas. Pues en el 2008, el INEC, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, reportó ser 0.79 menos costoso que la inundación de suelos y lavado de suelos. Una de las técnicas más empleadas hasta hace unos años. Eso es todo por nuestra parte. Espero que les haya gustado. Hasta luego.